El futuro embajador de Estados Unidos para Venezuela está pidiendo más sanciones para quienes operen con Maduro. Estamos hablando de James Toy, que este jueves ha sido nominado como embajador. Ella era encargada de negocios para la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela y estaba en Colombia. Él estaba en Colombia y sigue en Colombia. Desde ahí está atendiendo a su cargo. Él cuando expulsó al embajador de los Estados Unidos, hubo un par de cambios y llegó él a mantenerse en la encargaduría de negocios, que es el cargo principal cuando uno está el embajador. Ya ese cargo lo ejerció aquí, lo estuvo ejerciendo Colombia ante el fin de la ruptura de relaciones en el estado que actualmente estamos. La historia está siguiendo la lógica del planteamiento. Más sanciones, más sanciones, seguir aficiando, seguir aficiando para poder en algún momento dar la estocada. Ellos ya, que es un asunto muy importante y vamos a poner ahorita, vamos a arreglar varios elementos. Vamos a arreglar el principal elemento de esta semana en la temática de Venezuela a los Estados Unidos es lo que sucedió con las interpelaciones a nivel del Congreso a Enoch Abras. Y ahora, explícame por qué Avan está en Venezuela y en Irán también. Ok, vamos a esto primero y retornamos dentro de un momento al otro. Nosotros hemos hablado en más de una oportunidad que el destino de Venezuela está amarrado al destino de Irán. La decisión de lo que vaya a ser el mundo con Irán va amarrado a la decisión de lo que vaya a ser el mundo con Venezuela. Son decisiones estrictamente conjuntas por extraños que parezcan. Volvemos al hecho del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. La Unión otra vez se vuelve a ver de manera más clara en ese momento y en estas decisiones. Hoy fue desplazado el encargado especial de los Estados Unidos para Irán y es colocado en su lugar y manejando ese mismo cargo enviado especial tanto para Irán como para Venezuela, Elliot Abrams, que viene representando ese cargo ad hoc desde enero del año pasado. Lo cierto de todo esto es que va de la mano con esto que habíamos hablado, de que el destino de Irán y el destino de Venezuela están unidos en una serie de decisiones que en el caso venezolano escapan por mucho del control de nuestro destino. Habíamos hablado hace tiempo y le habíamos puesto que en esa situación, en ese tablero, solo éramos ficha de cambio. Entonces, lamentablemente, nuestra irresponsabilidad ha sido tan increíblemente grande que en esa situación estamos y hoy vemos parte de cómo todo ese teatro se está colocando para poder hacer las jugadas correspondientes. Entonces, va Elliot Abrams allá, que es un personaje de la vieja política, del viejo entendimiento de la política, a entenderse con la vieja política. Y va a ir, a mi entender y a mi apreciación, viene ahora un par de cambios sobre las decisiones ya finales con respecto a la situación de Venezuela. Digo finales porque van a ser las decisiones que van a marcar en este tiempo de aquí a la reelección del presidente Trump y los primeros tres meses de la misma, cuáles van a ser el camino con respecto a Venezuela. Y esta semana, volviendo al asunto del Senado, se abre precisamente esa compuerta y llegamos al punto Elliot Abrams en el Senado. El senador Rampaul hizo una descripción básica, básica, en una palabra del problema, socialismo. El senador Rampaul enfoca de manera clara cuál es el asunto de mantener a este señor Guaidó, que es socialista, que su partido es miembro de la Internacional Socialista, como parte de la solución al problema del gobierno socialista que ha destruido Venezuela. Por supuesto, Elliot Abrams cumple con el libreto de mantener lo único que tienen hasta que se pueda tomar la decisión real de la acción a tomar con respecto a Venezuela. Y como habíamos dicho desde el principio, como no golpeamos en caliente antes de que se... cuando todavía el presidente Trump contaba con el Congreso y se permitió que se instaurara esta estupidez, esta ridiculez, esta payasada, infeliz del interinato, en ese mismo momento en que se montó el interinato, dijimos de manera clara, la tiranía chavista cuenta con una licencia de dos años. Esa licencia de dos años, como dijimos, ya entra en periodo de vencimiento. Ya se muere esa licencia y tendrá que renegociar. La renegociación, en mi opinión, frente al comportamiento, no de la administración Trump, sino al comportamiento y decisión del presidente Trump, es solo te vas. No hay otra negociación. Ya no hay nueva licencia, ya no hay nuevo espacio. ¿Por qué? Porque para eso precisamente estoy mandando a ellos a Abrams a Irán. A terminar de entender que Venezuela es América y América es de los americanos. El problema iraní, el problema de los arreglos iraní con China, los problemas viejos de los arreglos iraní con Rusia y el asunto sirio, todo eso se va a ir tomando y se va a ir decantando ahora a pasos agigantados para poder tomar decisiones próximas, como, y repito, lejos de la decisión de los venezolanos, lastimosamente. Adicional, tuvimos a otro senador, no recuerdo el nombre, en esa misma serie de interpelaciones, intentando, mejor dicho, dejando muy claro que todo el proceso de apoyo a guiado y a todo este asunto de la institucionalidad y toda la estructura partidista no tuvo razón alguna. Poco a poco vamos a ver cómo se va inyectando en la opinión pública estadounidense que el Estado venezolano está absolutamente secuestrado por la mafia, gobierno y oposición. Poco a poco veremos cómo la estructura política le transmite esa realidad a la sociedad estadounidense para que pueda comprender el peligro enorme de lo que es un país como Venezuela en este tipo de situación. Y peligro que se resume en una frase que hoy me comentó una amiga a través de las redes sociales. Ese peligro de cuando pasas de ser calificado de un país candidato a recibir una intervención militar humanitaria a convertirte en un país enemigo. Ese peligro, ese hecho, esa inmensa diferencia, si no se hacen las cosas de manera correcta y no se le explica a la sociedad venezolana la realidad del peligro, de lo que ha significado todo el proceso revolucionario, lo que significa el proceso revolucionario y cómo ha sido útil la oposición para que estemos en esta situación, esa frase puede hacerse una triste y muy peligrosa realidad. Es que, bueno, habla de que estamos trabajando duro para que Maduro no siga en el poder para fin de año. Sí, se trabaja en eso, lo cierto es que hay que completar. Eso es, hay un asunto que es muy importante, y quiero repetirlo, lo he dicho aquí un par de veces. Yo coloco de vez en cuando un tuit en inglés que dice, a quien puede interesar, Hamid Karzai fue un error. ¿Qué es lo que intento decirle en ese tuit? Cuando se desplaza a los Mullah, al Talibán de Afganistán, los Estados Unidos cometió el inmenso error de respaldar y mantener en el gobierno durante una gran cantidad de años algo similar a lo que es la MUT. Es como si hubieses puesto, si aquí logras sacar a la tiranía chavista y pones al guiado. Una cosa así de inútil. Por supuesto, eso ha hecho que hoy el Talibán tenga que hacer los acuerdos con los Estados Unidos y esté técnicamente en el gobierno de nuevo en Afganistán, y Afganistán siga desarrollando el cultivo de amapola de una manera extraordinaria y inundando Europa con drogas. Todo ese inmenso poder económico vuelve a quedar en manos del Talibán, y el Talibán que jura portarse bien, sabemos que se portará mal mañana, pero no lo es. Entonces, en el caso venezolano hay que terminar de comprender que esa estructura que se viste de oposición es la que ha hecho posible que democráticamente la tiranía comunista se instaurara en Venezuela. Esa estructura toda, completa, todos los que llamaron a participar de manera electoral a partir del año 2004 son absolutamente cómplices de esa realidad. Entonces, en la decisión de la cual nosotros técnicamente ya no tenemos mayor influencia como país por respecto al futuro de nuestro país, por nuestra asquerosa y salvaje irresponsabilidad, esperemos que se entienda que nada de esa estructura es positiva para el mañana de Venezuela, porque traería tanta inestabilidad que la inversión, al intentar extraer la tiranía chavista, se perdería. Bueno, ya adelantaron que no van a reconocer la disminución de las comiencias del 6 de diciembre. Sí, no le importa para nada al gobierno. El gobierno sabía absolutamente que no iba a ser reconocido ni la reelección de Maduro, ni iba a ser reconocida la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí están. Ahí siguen. Exacto. Igual que nunca iba a haber sido reconocida en ninguna elección después del año 2004, pero fueron reconocidas gracias al aval que le daba la oposición. Es importante que cada venezolano lo entienda. Eran imposibles reconocer esas elecciones. Imposible reconocerlas. Se reconocieron a nivel internacional gracias al aval de las ratas que han vestido de democracia esta desgracia todos estos años, utilizando a la gente voto a voto. Gracias. Gracias. Gracias.